Hola, mi nombre es Gonzalo. ¿Eres un apasionado del arte y la creatividad? Entonces, este es tu canal. Artetopía es un espacio dedicado a la exploración y el aprendizaje en el mundo del arte. Si eres un amante del arte, estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás contenido de calidad sobre diferentes disciplinas artísticas, entrevistas con artistas y expertos del sector, recomendaciones de exposiciones y tutoriales para mejorar tus habilidades creativas. Nuestro objetivo es inspirarte, fomentar tu pasión por el arte y ayudarte a descubrir nuevas formas de expresión. Únete a nuestra comunidad. No te pierdas nuestras publicaciones semanales y activa las notificaciones para estar siempre al día. Dale like si te gusta nuestro contenido, deja tus comentarios y comparte nuestra pasión por el arte. Gracias por ver el video y suscríbete al canal. Nos vemos pronto en Artetopía. Artetopía. Gracias por ver el video.